...que es el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Administración local y además es nuestro vice secretario de Territorial. Bienvenidos a esta sede, a los demás compañeros, Ángeles por favor, por supuesto, bienvenida, Rosalía, Alfonso. Bueno, muchas gracias una vez más a todos los amigos que otra vez dejáis esta sede pequeña y eso que yo creo que es grande para un municipio como San Fernando de Aries. Bueno, yo, si no, no sería yo, voy a empezar hablando un poquito de San Fernando, porque prometo que va a ser poquito. Y es que, bueno, yo creo que todos lo sabéis, pero yo creo que hay que recordarlo, y es que en mayo de 2015 sucedió algo histórico en San Fernando de Aries. El Partido Popular ganó unas elecciones municipales en San Fernando de Aries. Esto que en un principio, pues a todos nos llenó de orgullo, de ilusión y de satisfacción por poder conseguir aquello que todos aspirábamos, que es mejorar nuestra ciudad y poder arreglar aquellos problemas que teníamos, pues es verdad que cuando llegó el momento de elegir alcalde, nos encontramos con un partido socialista y los comunistas, que prefirieron, y así lo dijeron, prefirieron entregar el gobierno a un gobierno populista, con la única razón que yo no fuese el alcalde de San Fernando de Aries. Y así lo dijeron. No pensaron en ningún momento en el bien de nuestra ciudad, en el bien de todos los vecinos, solo y exclusivamente en impedir que el Partido Popular, que yo fuese el alcalde de todos nuestros vecinos. Y bueno, pues en esa situación nos hemos encontrado desde más de año y medio que llevamos de desgobierno. Como habéis visto recientemente, el Partido Socialista, para intentar justificarse ante su electorado, de que efectivamente, bueno, pues lo habían entregado el gobierno y que ellos no son responsables de este mal gobierno que estamos sufriendo, pues intentaron hacer un paripede, una supuesta moción de censura, en la que supuestamente teníamos que participar nosotros, si hubiesen nunca hablado con nosotros para participar en esa moción de censura, teniendo en cuenta que además lo que pretendían es que les premiásemos con el gobierno a un alcalde socialista, en lugar de que gobernase, como no podía ser de otra manera, la lista más votada que fue el Partido Popular. Bueno, este ha sido un ejemplo más de esa mala política, porque yo creo que todavía hay mucha gente que habla de la vieja y de la nueva política, y yo creo que lo que tenemos que hacer es hablar de la buena y de la mala política. Y evidentemente estos partidos de izquierdas y estos populismos han demostrado que hacen mala política. Y sin embargo voy a poneros el ejemplo de la buena política. La buena política que hacen nuestros concejales, aunque estén en la oposición con nuestra portavoz, Mayra, que han hecho un buen trabajo, y os lo quiero contar a todos, porque yo creo que a todos los vecinos nos va a alegrar, y es que gracias a los concejales del Partido Popular, y solo y exclusivamente gracias a los concejales del Partido Popular, el próximo año todos los vecinos de San Fernando de Gares vamos a pagar un 5% menos en ti. Y solo y exclusivamente gracias a su trabajo. Gracias a su trabajo que en primer lugar consiguieron que el Pleno aprobase, que se revisasen los valores catastrales de nuestro municipio, y gracias también porque consiguieron con su voto en contra impedir el intento del gobierno populista de intentar reducir esa reducción y que fuese menor la reducción que íbamos a tener los vecinos de San Fernando. Y aquellos que dicen, que piensan por el bien de los vecinos, es decir, socialistas y comunistas, sin embargo se abstuvieron, miraron para otro lado. Sin embargo nuestros concejales hicieron el trabajo para hacer la buena política. Bueno, ya no voy a hablar más de San Fernando de Gares, que si no podría ser muy largo, y hoy yo creo que estamos por otra razón que no van a escucharme a mí, y es para entregar el premio a Ángeles Pedraza. Yo creo que podríamos hablar de Ángeles muchas, muchas cosas, podríamos estar aquí horas y horas hablando de todo su trabajo, de toda su trayectoria, de todas las condecoraciones, libros, conferencias, premios, 16 páginas, yo he podido llegar a ver de ese currículum, de esa biografía, de ese trabajo que hizo a partir de un momento que no le hubiese gustado nunca vivir. Y es que efectivamente cuando un 11 de marzo le arrebataron a su hija. Pero bueno, lo que ella ha demostrado efectivamente es lo que es la gran persona que es, a partir de ese momento, pues ha luchado no solo por su hija Miriam, que yo también, para mí, como padre, me veo reflejado diariamente en esa lucha, sino también en la defensa de todas las víctimas del terrorismo, que es lo que ha estado haciendo desde ese momento. Para no alargarme en esa exposición que hay, como digo, sería muy extensa, hemos preparado un pequeño vídeo de tres minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!